Póspero Iván Música Me gusta la negra, la negra cumbia plera Porque yo lo bailo, moviendo las caderas Me gusta la cumbia, la cumbia que está buena Porque yo lo bailo, moviendo las caderas La gente hace una ronda para verme bailar Me muevo suavecito, llevando el compás La gente hace una ronda para verme bailar Me muevo suavecito, llevando el compás Música De Argentina hasta Colombia Música Moviendo las caderas Música Me gusta la cumbia, la cumbia que está buena Música Porque yo lo bailo, moviendo las caderas Música La gente hace una ronda para verme bailar Me muevo suavecito, llevando el compás Música La gente hace una ronda para verme bailar Me muevo suavecito, llevando el compás Música 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 Gracias por ver el video.